Cuando aún no son las 8 de la tarde, podemos ver a la señora vicepresidenta del Partido Travesti Popular llegando a su colegio electoral. Buenas tardes, señora vicepresidenta. ¿Cómo está viviendo esta jornada electoral? Bueno, pues estoy muy contenta por el alto índice de participación que está habiendo. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda la sociedad que todavía no ha venido a votar, que se ponga a los tacones y que venga corriendo al colegio electoral más cercano. Muchas gracias, señora vicepresidenta. ¡A votar!